En este video te voy a enseñar cómo puedes lograr tus primeros 10.000 seguidores en Instagram. Te voy a enseñar el paso a paso de todo lo que yo hice para llegar a mis primeros 10.000 seguidores. Sobre todo considero que los últimos 3 puntos son los puntos más importantes y los que te van a ayudar a crecer de manera más rápida. Así que quédate hasta el final si te gustaría saber cómo puedes crecer tu cuenta de manera rápida. Son 9 de los puntos los cuales vamos a estar viendo. El primer punto, y por más obvio que sea, es entender Instagram. Y realmente veo que muchas personas batallan por lo mismo, porque simplemente quieren crecer, pero no se han dado el tiempo de entender cómo funciona la plataforma. Entonces, aquí es importante que entiendas qué es lo que la gente consume en Instagram. Cómo es el contenido, cómo es la interacción de las personas. Sobre todo, es importante que entiendas lo siguiente. Instagram prioriza la autenticidad, el engagement y las cuentas que realmente conectan con los usuarios. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué es esto? Simplemente porque de esta manera una persona pasa más tiempo en la plataforma. Algo que Instagram recompensa. Que tú logres que las personas se la pasen más tiempo dentro de Instagram. Porque de esta manera, Instagram puede mostrar más anuncios. Entonces, entiende cada like, cada comentario, cada compartido, cada guardado. Y sobre todo, y muy importante, entiende los diferentes formatos con los que cuenta Instagram. Por ejemplo, Instagram Stories, Instagram Reels, los Lives. Y también las comunidades que puedes crear dentro de la plataforma. Sobre todo, mira, el algoritmo de Instagram favorece las cuentas que generan una interacción significativa. Es decir, que muchas personas te dejen likes, comentarios, guardados o que envíen tus contenidos. Entonces, aquí siempre ten en cuenta lo siguiente. Provoca reacciones con los usuarios, inicia conversaciones y comparte perspectivas que inviten a la interacción. Además, cada función de Instagram ofrece una oportunidad única para llegar a una persona de manera diferente. Ya que no es lo mismo un Instagram Reels que un Instagram Story. Son formatos completamente diferentes. Pero también son maneras diferentes en las cuales tú puedes llegar al usuario. Entonces, antes de que te pongas a publicar, entiende la plataforma. Consúmela. Sobre todo, consúmela estratégicamente. Ya que no es lo mismo que te metas a Instagram porque estás aburrido o no tengas nada que hacer. A que te metas realmente a analizar la plataforma. Ver los contenidos que te aparecen. Ver qué es lo que opina la gente en esos contenidos. ¿Cuántos likes tuvo? ¿Cuántos comentarios tuvo? ¿El video tuvo música o no? ¿Qué clase de contenidos tiene mayor viralidad? ¿Los que tienen mucha edición o los que tienen poca edición? ¿Los que se ven muy bonitos o los que se ven muy simples? Empieza a identificar estos patrones. De esta manera vas a ir entendiendo mejor la plataforma. Ahora, el segundo punto es definir tu nicho. Y sí, probablemente eso ya lo has escuchado anteriormente. Pero te voy a explicar la importancia de esto. Definiendo tu nicho, vas a entender a qué personas quieres llegar. Y te va a resultar mucho más fácil crear contenido en la plataforma. Sobre todo, crear contenido estratégico. Es decir, que cada contenido que creas realmente genere un buen rendimiento. Y no que te la pases publicando y publicando y que simplemente no crezcas. Y sobre todo, este es un gran error que veo que muchas personas cometen. Que simplemente se la pasan publicando y publicando, pero no publican estratégicamente. No saben a qué personas quieren mostrar tu contenido. Ya que sí, el algoritmo de Instagram, según de lo que sea tu contenido, se lo muestra a personas a las cuales considera que le podría interesar. Ok, ¿y cómo puedes definir tu nicho? Muy fácil. Puedes enfocarte en pasiones e intereses. Es decir, habla de cosas que te gustan. Sobre todo, y muy importante, entiende las necesidades del público. Por ejemplo, ¿qué problema puedes resolver? ¿Qué valores puedes aportar? ¿Qué información relevante le puedes dar a ese público? Y sobre todo, ¿cuáles son las dudas o preguntas más comunes que suele tener ese público en específico? Al final, mira, entre más específico seas, mucho mejor. Ya que un nicho bien definido, atrae a una audiencia bien definida. Lo que te facilita crear contenido que resuene y sobre todo, poder construir una comunidad. Ya que prácticamente todos tus seguidores te van a seguir porque se alinean con lo que tú hablas, permitiéndote crecer de manera más fácil. Por cierto, si te gustaría saber cómo funciona el algoritmo de Instagram, así como actualizaciones, en la descripción y el primer comentario te dejo una serie de videos donde explico estos puntos para que al terminar de ver este video, pases a ver el resto. Ahora, como tercer punto, está en optimizar tu perfil. Ya que mira, tu perfil de Instagram es como tu carta de presentación de manera digital. Cada elemento, desde la foto de perfil hasta la biografía, como también los diferentes highlights que pones, juegan un factor muy clave y hace que una persona te decida o simplemente no quiera seguirte. Entonces, tu foto de perfil debe ser clara, reconocible y reflejar tu marca o empresa. Con la biografía, aquí es donde cuentas tu historia, pero de manera muy breve. Es decir, quién eres, qué haces y un llamado a la acción. Por ejemplo, yo en mi perfil pongo mi nombre y aparte me pongo Marketing Expert. Es decir, las personas cuando entren pueden identificar que soy alguien que sabe de marketing. Ahora, contestando qué es lo que hago, ayudo a empresas y emprendedores vender más con marketing y redes sociales. Y por último, mi llamada a la acción es, te ayudo a vender, pongo la palabra servicios y un emoji con un dedo hacia abajo. Y ese dedo es para que las personas puedan darle clic a mi enlace, ya que también los emojis juegan un factor clave, ya que pueden ser utilizados estratégicamente. Y hablando del nombre de usuario y de perfil, deben ser fáciles de recordar y de buscar. No pongas un nombre de usuario súper complejo, porque haciendo esto, va a ser difícil que una persona te pueda buscar y sobre todo que se pueda acordar del nombre. Y también, muy importante, si cuentas con otras redes sociales, asegúrate que en todas las redes sociales sea el mismo el nombre de usuario. Ahora, con los Instagram Highlights, también son para usarse estratégicamente. Puedes mostrar tus mejores momentos, tus productos, servicios o cualquier cosa que quieras que las personas que vayan a tu perfil se enteren primeramente. Ya que por lo regular, este apartado suele resaltar mucho más cuando una persona entra a tu perfil. Y también, sobre todo, usa un máximo de 4 a 6 Highlights. Luego veo que las personas utilizan un mundo. Y para serte sincero, no todas las personas entran a cada uno de ellos. Entonces, entre más resumidos sean y más concreto, mucho mejor. Ahora, como cuarto punto, es encontrar tu estilo y qué es lo que te hace realmente diferente. Mira, en la actualidad, hay un mundo de contenido. Y hay un mundo de cuentas ya creadas en Instagram. Entonces, aquí es importante que encuentres cuál es tu sello distintivo. Ahora sí que todo lo que te separa del resto. Y mira, encontrar tu estilo no solo se trata de estética o de edición, sino también tu voz, los temas que abordas, los valores, cómo conectas con las personas. Y para esto, puede ayudarte a reflexionar lo siguiente. Número uno, la autenticidad. Es decir, sé fiel a ti mismo y muéstrate cómo realmente eres en redes sociales. Ya que esto va a resonar mucho más con tu audiencia. Ahora, también busca inspiración. Inspirarte en otros, pero no copies. La inspiración más que nada debe ser el punto de partida para crear algo que refleje cómo realmente tú eres. También, muy importante, cómo usas tu feed. Y con eso no me refiero que tengas que combinar todas tus imágenes o videos, sino que realmente se alinee lo que hablas en tus redes sociales. Porque, por ejemplo, si eres, digamos, una cosmetóloga y me estás mostrando faciales, va a ser muy raro que de repente le dé clic a otro video y que sea un video de, por ejemplo, tecnología. Ya que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, adapta tu feed estratégicamente. Es decir, piensa qué es lo que vas a publicar. Y sobre todo, la innovación. Busca nuevos formatos. Identifica patrones de qué es lo que está funcionando en la actualidad en Instagram. Y ese punto es muy importante. Que constantemente estés innovando en tus contenidos. Ahora sí que lo que le muestras es a las personas que te consumen en Instagram. Ya que a veces lo que te hace diferente es lo que todavía no se ha intentado. Ahora, como siguiente punto es importante que fomentes la interacción. Ya que la verdadera magia de Instagram es crear comunidades. La interacción no solamente a tu alcance y visibilidad, sino que también te ayuda a construir relaciones y sobre todo ganar seguidores. Entonces, crea estrategias que te ayuden a fomentar interacción. Por ejemplo, haz preguntas en tus publicaciones. Busca la manera en la cual tus seguidores interactúen contigo, te dejen comentarios, te dejen también sus dudas y que también compartan sus propias opiniones. Ya que de esta manera va a ser que poco a poco la gente vaya interactuando más con tu contenido. También utiliza call to action efectivos. El call to action o las llamadas de acción son, por ejemplo, sígueme para más contenido, guarda este video, mándale este video a algún amigo, déjame tus besos en los comentarios. Prácticamente es la parte final de tu contenido. Entonces, de esta manera invitas a la persona que cumpla una acción. También utiliza las encuestas de Instagram y la cajita de preguntas para que de esta manera vayas interactuando más con tu comunidad. Ya que un grave error es que la gente te comente algo y que simplemente no les contestes. Ya que a la persona no le va a dar ganas de volverte a comentar si tú no le respondes o le dejas un like. Entonces, realmente busca la manera en la cual tú puedas generar una interacción genuina con tus usuarios. Ya que esto es algo que al final va a beneficiar tu cuenta. Ahora, el siguiente punto es analizar tus resultados. Lo que no se mide simplemente no se puede mejorar. Ya que analizar tus resultados en Instagram te permite saber qué sí funciona y qué es lo que no funciona. Y en base a esto puedes crear estrategias de contenido. Es decir, si ya te diste cuenta que cierta clase de contenido te funciona más en el mes puedes crear más contenido enfocado a eso. Pero nunca te vas a dar cuenta qué te funciona si no te metes a tus números. Entonces, realmente dedica tiempo a analizar tus estadísticas. ¿Cuántas personas llegaste un mes? ¿Cuáles fueron los mejores contenidos? ¿Cuántas personas guardaron tu contenido? ¿Y cuántas personas interactuaron con tu contenido? Al igual, identifica cuáles son los formatos que mejor te funcionan para que en base a esto empieces a reaplicar esta clase de contenidos. Ya que cuando tienes un formato ganador te va a ser mucho más fácil poder crecer y ganar seguidores. Y sobre todo y muy importante experimenta ya que esta es la única manera para identificar nuevas estrategias y contenidos que te funcionen y ajustas tu estrategia en base a los datos. Sobre todo haz benchmarking que este sobre todo es un término muy utilizado dentro del marketing que es más que nada comparar tu rendimiento con el de otras cuentas muy parecidas a las tuyas para ver qué es lo que le funciona mejor a cada cuenta. Ahora, los tres puntos más importantes muy relacionado al punto anterior tener identificado tus referencias es decir en una tabla de Excel o en tu blog de notas donde se te haga más fácil identifica cuáles son las 10 cuentas más grandes de tu industria y empieza a estudiarlas. Replica lo que ellos hacen ojo no copiar replicar es decir agarra algo de esa persona y adaptalo hacia tu estilo habla también de los temas que ellos hablan sobre todo enfócate en los contenidos que son virales ya que por algo son contenidos virales esto sobre todo fue algo que a mí me ayudó mucho meterme directamente a Instagram y ver qué es lo que personas de mi nicho hablan y crear contenido pero con mi estilo ya que vuelvo a lo mismo por algo son contenidos virales y sobre todo yo te recomiendo que identifiques 5 cuentas de tu país y 5 cuentas de otros países ya que por lo regular en cada país se suele manejar ciertos temas y tener un contexto o un panorama de otro país te va a ayudar para identificar nuevos formatos o estilos o también temas que puedes hablar hacia tus seguidores entonces muy importante estudia a fondo estas referencias ve cómo editan sus videos qué es lo que hablan qué es lo que suelen comentar las personas en sus videos cuántas publicaciones hace a la semana entre mejor entiendas estos creadores de contenido o estas cuentas mejor te va a ir a ti ahora el octavo punto crea reels las fotos y las imágenes en la actualidad no dan tanto rendimiento lo que Instagram impulsa más en la actualidad son los Instagram reels y si a lo mejor te da pena salir en la cámara no seas muy fan no sepas cómo grabarte pero tranquilo nadie nace siendo un experto si cuentas con un celular ya es lo único que necesitas para empezar habla de temas que le van a interesar a tus seguidores apórtales información valiosa también por lo mismo es importante que tengas sus referencias porque de esta manera vas a saber qué hablar en tus redes sociales y te va a resultar mucho más fácil crear Instagram reels sobre todo con los reels es mucho más probable que te puedas volver viral y volverte viral te va a dar un montón de seguidores y mira prácticamente todos los seguidores que yo tengo son gracias a los Instagram reels que hice tengo diferentes reels virales los cuales me dieron un montón de seguidores y al final seguidores orgánicos los cuales no pagué por obtener lo único que sigue a cambio fue mi tiempo en grabar y editar el video pero de ahí en fuera Instagram te puede dar demasiados seguidores gracias a los Instagram reels y aquí sobre todo identifica también tendencias algo que se puede adaptar a tu nicho ya que las tendencias es algo momentáneo pero que también te puede dar muchos seguidores y mira tendencias no solo es bailar sino que también pueden ser temas de tu sector los cuales estoy hablando mucho sobre todo también muy importante incluir llamadas a la acción estratégicos por ejemplo sígueme para más contenido más contenido gratis en mi perfil ya que esas llamadas a la acción aumentan mucho el volumen de seguidores que puedes obtener y también más que cantidad enfócate en la calidad es decir realiza menos publicaciones pero haz publicaciones más estratégicas y de mejor calidad ya que al final esto te va a beneficiar mucho y por último utiliza la publicidad pagada dentro de Instagram esta puede ser una gran ventaja de crecer a un bajo costo ya que por 1 a 4 dólares puedes ganar muchos seguidores sobre todo aquí es muy importante el contenido el cual le vayas a pagar publicidad que sea un contenido el cual de manera orgánica tuvo un buen rendimiento ya que también los contenidos que te pueden dar más seguidores utilizando la publicidad pagada son los Instagram Reels entonces como recomendación empieza a utilizar la publicidad pagada si ya pasaste de los mil seguidores si tú ya no estás en los mil seguidores no utilices esa estrategia ya que si no Instagram afectará tu rendimiento orgánico es decir tendrás que estarle pagando constantemente dinero para poder ganar seguidores y obviamente de eso no se trata sino que sea un complemento tu estrategia orgánica con tu estrategia pagada entonces aquí sobre todo yo lo que te recomiendo es que saques los tres contenidos que mejor rendimiento tuvieron en el mes y a esos contenidos le pagues publicidad pagada ojo y muy importante estos Reels no pueden tener música si tienen música simplemente no vas a poder hacer publicidad pagada que es directamente del botón de promocionar algo que muchas personas dicen que no funcionan pero créeme yo he visto en muchas cuentas de mis clientes que realmente si funciona utilizar este botón utiliza sobre todo la campaña de visitas a perfil ya que esto lo que hace es mandar a personas a tu perfil aumentando con esto la oportunidad de ganar más seguidores así que muy importante crea contenido atractivo para este enfoque y también optimiza ve que es lo que te funciona y lo que te funciona incrementen un poco más el presupuesto y lo que simplemente no te está funcionando apaga esas campañas al igual que definir bien a la persona a la cual vas a llegar con tus contenidos que cumpla con los intereses que se alineen con lo que hablas en tu cuenta de instagram y listo eso ha sido todo por el video de hoy cualquier nuevo comentario déjame en los comentarios y te la contestaré me ayudaría mucho te suscribieras y me dejaras un like y aquí al lado te voy a dejar otros videos que seguro te van a servir nos vemos hasta la próxima